Se da inicio a un nuevo ciclo de formación en baloncesto en la ciudad, programa deportivo que lidera desde hace 27 años, el licenciado José de Jesús Alceo con la Escuela de Baloncesto La Toca. El proceso de inscripciones está abierto, según informó el orientador de los niños y niñas aficionados a esta disciplina deportiva. Estamos invitando a la comunidad en general, especialmente para los niños de edades de 2 a 6, hasta los 15 años, tanto niños como niñas, para que integren a la Escuela de Baloncesto La Toca. Y a la vez van aprendiendo todas las fundamentaciones deportivas. Las prácticas se están haciendo el día lunes, miércoles y viernes, desde las 5 y media hasta las 8 y media de la noche, en la cancha de Parnaso, conocida como Los Gallos. Se busca con esta escuela orientar en el deporte y prevenir las malas conductas entre los más pequeños para fomentar valores, explicó el licenciado Salcedo. El objetivo principalmente es tratar de rescatar y fortalecer los valores que tanto se han perdido y la parte también de la disciplina, que es lo que más le inculcamos a los deportistas, para tener jóvenes de ejemplo. Llevamos ya este año 27 años, cumplimos, de estar ejerciendo esta labor de escuela de Baloncesto La Toca, y ya tenemos también deportistas que ya son empresarios y también profesionales como psicólogas y ahogados. En la cancha Los Gallos del barrio Parnaso se cumple este proceso de formación durante los días lunes, miércoles y viernes, en horarios de 5 y 30 a 8 y 30 de la noche. Para la inscripción respectiva, el menor debe asistir con un acudiente, se dijo por parte de la organización.